Atento porque en el fútbol griego se produce esta entrada. Lesión. Hay una lesión importante. Tiene que entrar la camilla y se va a desatar todo un acontecimiento. Ojo a la camilla. Ojo a la camilla. Un acontecimiento. Primer minuto la camilla doblada. Está más puesta, ¿no? Claro. Vamos a ver. Quieres a ver la camilla. Ahora. Ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Le duele la espalda a ese hombre. Venga, espabila, venga. A la camilla. Ojo, ojo que hay para... Cuidado. Espera, espera, que... Espera. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hay a abusar de él? No, no. Espera, que se nos hagan el campo ahora. Mira, hombre, ya. Vete ya de ahí, hombre. Mira qué trabajo me ha costado esto, hombre. Vete ya de ahí. Pero si lo has matado, le digo. No puedo repetirme esto. Si lo has matado, mira, ahí va, ¿eh? Venga, camilla. En segundo. Mira la camilla. El tío va como bravo. Pero es que ya... Y luego lo tira ahí. Joder. Gracias a Dios que he salido del campo. Es que es muy fuerte. Mira la cara, mira la cara al tío. ¿De dónde va? Dice. Mira ahí como levantado la mano. Mírale ahí. Y viene el que... Me saco. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Coño! ¡Coño con los enfermeros! ¡Como Pótor! ¡Buen día! Está la cosa complicada. Sí te lesionas. Sí te lesionas en Grecia. Agotado el... Ahí. El muy... El mosqueo. El mosqueo del masajista. Acaba el pobre. Liquidado. Liquidado. Solamente liquidado. El camillero. ¡Coño con los enfermeros! ¡Coño con los enfermeros!